ahora vamos a hacer las compras y vamos a ver si el audio funciona y hacer un vídeo haciendo las compras que grande que es este lugar, que grande, que inmenso vuestro capitán se ha pensado, quién sabe dónde estoy, ustedes lo pueden adivinar miren cómo es profundo jaja, qué pasillo ¿me ves esto? sí, yo le venía a decir nada más pero me devolvió y ahora te dio un vale me dijo las nueces, como le dije, mira, yo compré nueces no peladas, sino con páscara y se presta lo mismo pero me dio estos dos valecitos sí y no sé lo que dice, nota de crédito ocho mil millones ops, la cámara yo le voy a esclavar mirad está abierto mirad, está abierto sacaron la barrera sí, sí, sacaron sacaron la barrera quién sabe dónde me encuentro si son pequeñas no no son pequeñas los zapatos ah yo creía que era en el medio de cuánto tiempo que no llevo zapatos de cuero sí pero con el plantar no no cuántas papas que pusieron me parece que se fue un local que había ahí sí pero ahí es donde están los zapatos había algo sí sí así te hacen el precio más bajo sí sí ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Peluche, 24.990. Sí, vos fijate si encontrás algún pantalón. Es un desafío, porque yo siempre queriendo adelgazar y digo... Allá en el fondo de todo fue donde compré las llagas. ¡Ah! Veo que a los perros no les están enseñando... Este cochecito que los abogados, ese que veía, colecciona. Los cochecitos que colecciona el abogado Catania Francesco. Fresh Metal. Vamos a ver qué viene este vídeo. Ya he hecho un vídeo... ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! Si no escuchan nada, comentenlo acá abajo. Y sobre todo vayan a ver los vídeos en mi canal principal. Ahora vamos a ver... Acá hay... ...siempre la misma marca. Fresh Metal. No hay... Son los... Southwills. No hay... Son los Southwills. Son los... Son los... Son los... Son los... Son los... ¿Por qué me estoy filmando con un Nokia H302? No puedo verme en la pantalla. ya. Vamos a ver qué modelos tengo. Mamá mía, un millón setecientos cuarenta y cinco. Yo no tengo decente, no está, no está más. Novecientos mil es un... Galaxy S21c. Monstruoso. Novecientos mil. A ver si tienen un Apple iPhone. Aquí tienen, Motorola Ransel, un millón trescientos mil. No. Motorola Edge cuarenta... Neo, setecientos mil. Y pensar que yo pagué, un año atrás, el Motorola Edge, treinta fusión, doscientos treinta mil pesos. Y ahora el Neo cuesta setecientos mil. Diez cuarenta, pero. Es cuarenta. Hay poca electrónica esta vez. Acá hay un Redmi. Pero no dice el precio. Es un Redmi Note 13, pero no es plus. Parece lindo. Pero es mejor el... el Motorola. Edge treinta fusión. Hay relojes inteligentes. Hay un... Hay un... Eh, sí A ver qué marca es Marte Watch Y no dice la marca Ultra Natural Hay que ver No Grow Home Y acá tengo Moto G 54 40 megapíxel ultra pincel y como el que tengo yo el 30 fusión 5 que se siente en 8 vat incluido cargador tubo power que tengo también yo pero yo cargo con con 10 vat del moto a 7 povertar a no consumir la batería con la carga ultra rápida este es el age 40 neo se asemeja al age 30 fusión solamente que no se tiene la misma tamaño de pantalla lo siento desiguales solamente que yo tengo un portátil que tiene el 20 y un cuarto lento ahora y los hacen con cineron horror peor peor del 24 yo trato de filmar me pero si ustedes me hacen donaciones en mi canal principal sean penchan podré comprar y salir a la calle capaz con un age 40 neo para filmar mi y aca hay un intel core i5 que vale con intel iris que vale 1.869 mil dejamos este apartado tecnológico a ver de encontrar mi madre en donde estará en donde estará haciendo las compras y todavía no descubrieron en donde me encuentro yo comprando y 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 para limpiarse el trast de la gente. Miren, miren, miren qué cosa. Papel higiénico. En estas dos góndolas o corcías hay el papel higiénico que puede consumir una ciudad pequeña, una aldea. Miren cuánto papel higiénico. Miren, tisú, servilletas, papel higiénico, monstruoso. Y se dice que se está distinguiendo la foresta de todo el mundo. La foresta amazónica. Es así, es así el destino de la humanidad. O sea, se lee siempre menos, pero se utiliza siempre más papel. ¿Papel para qué? ¿Por qué no se emplea el agua? ¿Por qué no se emplea agua? Agua y jabón. Con este papel higiénico. Siempre con este papel higiénico. Pero bueno, trato de mantenerse el celular. Me olvido y me tomo el rostro si todo va bien. Pero nos sacamos moco y nos secamos. Ahora yo estoy a la búsqueda de una promoción, de alguna prueba que se pueda comer algo. Espero que esta filmación venga por entero. Vamos a ver cómo viene esta filmación. Yo no sé cuándo podré editar el vídeo porque tengo la computadora rota. Tengo la computadora rota. Así que si ven en este vídeo como estreno... Los vinos... Los vinos... Tandil, La Quiaca, Mendoza, Uxuaya... Los salamines... Tandil, La Quiaca, Mendoza, Uxuaya... Los salamines... Y... Acá... ¿Qué vamos a ver? Y miró el carnicero con una cara rara. No sé si tendré que cortar esta filmación. No quiero... No quiero que piensen mal. Pero ¿quién es ese con la gorra de capitano y que se está filmando? Habría que comprar trapos para la cocina. ¡Ah! Eh... Yo en mi canal principal, Santechán, grabé muchos episodios... Muchos episodios haciendo las compras. También acá en este lugar, que no os digo en dónde me encuentro para que sea una sorpresa para todos ustedes. Pero he grabado en el pasado muchos vídeos en el curso de los últimos doce años. También antes del año pasado. ¿En dónde me encuentro? Yo iba en otro... a grabarme en otro... mayorista, intermercado mayorista. Pero... también acá se convirtieron en mayoristas. y sobre todo traen siempre más productos propios para venderlos de forma económica. Acá, mientras mi madre compra, yo doy un paseo. Y saludo a todas las personas que comentan mis vídeos en este canal, en donde prevalecen los shorts. Pero ahora va a salir este vídeo en Premiere siempre que pueda editarlo. Lo editaré de una forma u otra. que tenga que editarlo en mi portátil con el Pentium. Que va a ser un desastre. Pero no sé cómo... La computadora nueva del dos mil veintidós se me prenden las bios. Y no sé de esclava de las bios. Cervezas... ¿Cuántas cervezas? Cervezas de acá, en la heladera, fuera de la heladera. Cervezas de allá. Cervezas de acá. Cervezas en botella y en lata de acá. De allá. Bebidas en lata. Comidas de perros. Mi madre comprando allí. Cervezas de acá. Y este viejo no que haya 302. Hay que ver cómo me viene la grabación. Estoy en otra corcía. Artículos para perros. Que yo tengo perros. Tuve tantos. Tuve tantos. En mi canal principal, San Ten Chan. Van a encontrar... Vídeos de mis perros. Sí, no sé, a ver. Puede ser que no sea para perros. No se sabe lo que es. No creo que sea para perros. No, estas las rompen. Yo las llevé. Sí. Ah, esto puede ser... No sé si está roto o no. Porque acá, ves. Sí, sí. A ver si no da ese líquido veneno. No, no es el líquido veneno. Esto debería de ser... Mira. ¿Ves que tiene agujeros? Es para hacer las burbujas de jabón. No, no. Es para los niños. Es agua con jabón. Sí, sí. Pero me vení. Es agua con jabón. ¿En dónde los sacaste? ¿En dónde? Acá es el líquido. Sí, sí. Y bajaron las menso. ¿Viste? Las cortaron. ¿Viste? Las cortaron. ¿Viste? Las cortaron. En disco me dijo uno que era para evitar el robo. Porque eran muy altos. Y la cámara no podía filmar. Era alto así. No, pero acá tienen todas las cámaras en los techos. Sí, sí. Pero era alto así. Mira. La gente misma. La gente misma no podía controlar. Ahora allí porque mantenieron el cartel. Pero si no... Yo siempre bajo el celular. Tengo este vicio. Acá los vinos. Vino y se fue. No. Vino y cerveza. Antes filmamos la cerveza. Ahora el vino. Miren. Miren cuánto vino. ¿Cuántos vinos? Vinos. 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 y su papá, su papá, la leer, otro, la leer. Esperemos que se cierre bien el archivo, porque a veces no se cierra bien el archivo y... el archivo vídeo. ¿Qué es? Una tortilla. ¿Una tortilla? ¿Ensalada de osobuco? No, insalada a su gusto. Pero este no es insalada. No, le ponen el ticket S, que podría ser hasta un pedazo de... de torta. Esta es tortilla con zapallitos, zanahoria. Ay, ay, mira, papa frita y... Eso en caso de emergencia yo comería esta comida, pero... ¿Querés? No. Hay de todo. Y acá el pulso derecho entero. Y acá el pulso derecho entero. Poso a los pies. Con la nueva memoria tengo mucho para grabar. Que le puse la... Acá el pulso derecho entero. Mira la mano. Sí, sí. No, atento a quemarte. Mira los... Ay, ¿quién sabe por qué ahí? Así. Y bien, bueno. Haciendo... Haciendo compras. Estás buscando promociones, ¿no? No. Ah. Mira qué linda. Le hicieron más grande. Ah, sí. Estás buscando este pancito que nos gusta a nosotros, que es para acá. Pero hoy no hay. No. Un pancito de papas, que sería... Un pancito de papas, que sería... Un pancito de papas. 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 Les agradezco a todos los que comentan mis videos, si se vieron hasta acá comenten por debajo y yo los voy a saludar en un próximo video. Hay personas que me comentan, así que si tendrán la paciencia de ver este video hasta este punto. Ay, mirá, el pochoclo, ni quitos. Tiene que ser ruso y dice Nikitos Krusho. Además hay otra marca, este es Nikitos y el otro es Nisakos. Nisakos. Qué calor que da la gorra. ¿Para qué me peiné? Para llevar la gorra. Acá hay semillas, hay aquí molido. Mira, mira, me gustaría tener el tutorial de este intermercado. Así tengo la esponsorización. Bueno. Mi madre necesita una bolsa. Yo con una mano voy a tratar de arrancar una bolsa. palabra mayor. Bueno. Un momento. Tengo que apoyar. En las manzanas apoyamos. En las manzanas. Porque mi madre está comprando zanahorias. Y, ¿qué hace un capitán? Ayuda a la madre a comprar las zanahorias. No se hacen zanahorias. Tomá. Gracias. Qué grande. ¿Eh? Qué grande. Bien, menos mal. Así pagas más bolsa que no zanahorias. Le tenía este hombre tan alto. Sí, tenía el pan. Yo veo que estoy... Sí, me diste hoy no. Yo veo que está reponiendo lo que falta. Que tiene una enorme cantidad de... Ya lo vi. Tenés mucho olor encima. Yo me quería bañar. Hacer el... El baño de... Peor que el viejo. En la bañera. Pero, ¿viste? No dan nunca los tiempos. Vas a terminar. Vas a terminar más. No dan nunca. Porque te van... No a operar como a él. Bueno, bueno. Y... Acá miramos un poco. Yo, en mi canal principal, Santenchan, hice un video hablando en italiano, pero con subtítulos, que compro en este lugar. Así que, si quieren saber en qué lugar estoy comprando y todavía no lo adivinaron, vayan a ver ese premio. Que esta no sé cuándo va a salir. Tengo que arreglar mi computador. Y... Acá hay la heladera de los fiambres. Que linda, linda premio, ¿no? Yo... Adivino si digo que a la mayoría de ustedes no les importa todo esto sino lo electrónico. Tenían solamente portátiles, celulares, y no tenían equipo de escritorio. Así que, televisores. No tenían ninguna console de juego. Pero si les interesa, regreso ya. Pero no, estoy cansado de cantar. Vamos a darnos unas vueltas. Le voy a arrancar un poco de... Ah, ahí las dos, sorry. Le voy a arrancar a mi madre. Un poco de estas bolsas. Compra tanta verdura y tanta fruta. Le vamos a dar unos sobretitos. Ah, mirá. Ya pensé yo también en darte algo. Bueno, me doy una vuelta. Me pego una vuelta. Me pego una vuelta. Me pego una vuelta. Una. Una sola. 360 grados. Y... Ah... A ver. Ah, sí. Se mantuvo la línea en mis cabellos. Me estoy peinando espejado en la ladera. Me mantuve la línea, pero por poco tiempo. Porque... Me voy a cortar los cabellos. Si transpiro de noche se ensucian. Me viene mucha caspa. Eh... A mí me gustaría un doble corte. Con la línea y reportados así. Y cortos abajo. Pero... Sucede que... Se me ensucian. Entonces, los cortaré todos como siempre. O sea, yo los corto cada cuatro o ocho meses. Que me vienen así largos los cabellos. Y después... Chic, chic, chic. Con la maquinita, eh. De rasurar. Ni... Eh... Abajo. Unos milímetros. Y arriba menos de un centímetro. Y así me duran ocho meses. Hasta llegar a ser tan largos así. Así me ahorro. Ah, qué perfume. Acá es como para un alérgico. Porque hay los perfumes de todos los detergentes. Que son toneladas. Miren alrededor mío. Miren, 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 miren. Miren, miren. Miren, miren. 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 No les hago ver los productos. Porque algunos son de la marca del lugar. Y yo quiero que a esta altura ustedes, si han seguido hasta acá, me digan. ¿De dónde es este lugar? ¿Qué lugar es? Bueno, ya lo habrán visto de alguna etiqueta. O ya lo habrán visto de algún cartel. Acá estoy en la góndola de los perfumes para baño y de los venenos para insectos. Ayudín desinfectante, raid, escoba. Mango de escoba. No mango como la papaya, fruto. Sino mango de escoba. Es distinto. Del mango verde, el dólar. Del mango peso. Mango como fruto. O sea, eran mangos de escoba. Y acá venden la escoba con el mango. Pero no porque han barrido en frutales. No. Son escobas con mango. ¿Entienden, no? Acá hay perchas. Perchas. Siempre cosas de limpiar. Perfume. Quita manchas. Que no se sabe que perfume es químico. Porque tiene una fragrancia que yo no... Suavizante. Y acá hay tablas para planchar. Que uno no... Es algo químico. Artificial. Un perfume que te... Es fresco. Pero... Que no se sabe que perfume es. O sea, no... En la naturaleza no existen estos perfumes. Que dicen... Le ponen nombres raros. Como... No sé. Primavera. Aires de primavera. ¿Qué aire tiene la primavera? Choro en la ventana en primavera. Y no. Y después otro limón. Que sabe a todo menos que a limón. Jazmín. Pino. Yo tuve un pino. ¿Y qué? Resina de pino. ¿Qué? Marina. Y yo voy al puerto. No hay ese olor. Hay olor a resaca. A lobo de mar. A miércoles de lobo de mar. Basura. Los basurales llenos. Olor a fritura de pescado. Y yo voy al puerto. Acá, ¿no? El puerto que está acá. Y hay de todo menos que ese olor. Limpieza más. Fragrancia. Marina. Hay locales en donde fríen. Locales en donde venden pescado. Baños públicos. El puerto con los lobos de mar que excretan ahí. Hay cualquier fragrancia menos que esa. Abro esa confesión y... No es lo mismo. No sé si me entienden. Además, hay de este desinfectante blanco. Empieza más desinfección original. La fragrancia... Ops, perdón. Con el celular. Siempre se me cae. Eh... La fragrancia original. ¿Qué es la fragrancia original? Son todas fragrancias arpegios. Que ponen nombres. Ponen nombres. Claramente no sabés que estás utilizando. No, no lo sabés y no lo querés saber. Eh... Realmente... Eh... Intenso. Fragrancia intensa. Porque es inútil ponerle nombres. Son fragrancias artificiales. Ops. Yo... Perdón si este video viene mal. Pero si ustedes quieren que por lo menos me compre un Motorola E22 o 32, 36 y lo que fuera. De ir a mi canal principal, Tres Anten Channel, que tiene casi 4 mil suscripciones. Y me hagan una donación. Acá no puedo porque no alcancé la monetización. Voy a cargar este video porque veo que tengo siempre más inscripciones y gente que... Vamos a ver cómo viene el video y si lo puedo editar. Tengo siempre más gente siguiéndome. Y sería contento si realmente pudiera monetizar también este canal en español. Pero ustedes díganme. El canal principal es en italiano. Principal. Al que se cargo shorts en español. Eh... Algunos. Pero... Y videos. Ahora, dado que es verano en Italia, empezaré a cargar videos hablados en... T-Shorts hablados en español porque tengo público de Latinoamérica sobre todo. Pero el problema es que no puedo editar videos porque tengo la computadora rota. Bueno, ahora trataré de bajar la aplicación de YouTube, el editor de YouTube, para editar en el celular los videos. A ver... Si también este acabaré editándolo en mi Motorola, Moto E7 y Power. Porque no tengo oportunidad de... de editarlo en una computadora decente. Tengo... un... 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 que lo tengo en un sótano porque... ya... es muy viejo, es muy lento. Tengo un portátil que tiene... un veinte y un cuarto. Comprado en el dieciocho, pero era el dieciséis. Y tengo mi nueva computadora, comprada en el veintidós, que se prenden las tíos. Y tiene ocho núcleos. Es un... AMD... Ryzen 7... 4007S. Bueno... Acá está una tipa... que se ocupa... de jardinería. y se viste... cool. Jejejeje. Bueno... dejámosla trabajar acá, porque hay mucha maleza que sacar en el hipermercado. Entre las baldosas. una cosa... realmente... este... una cosa realmente... Yo hacía vídeos... en... mayoristas, en supermercados, pero... no tenía tanta memoria en el celular. Entonces lo salía... lo... hacía... de cinco... quince minutos. En vez, ahora, con esta memoria... de dieciséis... gigabyte... que le puse el año pasado... este Nokia Asia de 102 puede filmar hasta dos horas. Tal vez si habría comprado una memoria de treinta y dos gigabyte... me filmaba... cuatro o cinco horas. Pero no importa, porque no voy a hacer... una premiere de cuatro horas en un hipermercado. Eh... Acá hay de todo. Hay... ruedas. Hay... hay... hay chantas. Yo en mi vida he conocido tantos chantas. Estas son las chantas, tienen que ser las esposas. pero luego hay los chantas. Los chantapufi, como decía Olmedo. Y estas son las chantas. O las llantas. No, estas son las llantas. Son las llantas y hay los chantas. Eh... es una pequeña diferencia también en la pronunciación. Llantas y chantas. No sé por qué le dicen chantas. Era mejor que le dijeran llantas para hacer el juego de palabras. Me confundí hasta yo mismo. ¿Qué estaba diciendo? Eh... banquitos. Sillas para computadoras. Pero no... ninguno tiene la silla linda como la tengo yo. No se me cae el celular. Esta es una linda... sillón, oficina Carrefour. Home Gamer. Negro, rojo. Yo tengo uno parecido a este. Pero el mío... El mío es mejor. No sé si es este. No, el mío es de otra marca. Y acá, naturalmente... Naturalmente. ¿Por qué naturalmente? ¿Por qué digo? Naturalmente. ¿Por qué digo? Naturalmente. Naturalmente. Acá hay espejos. No es que naturalmente. Sí. Acá hay espejos. Y... ¡Ah! Sí, me quedó bien el peinado. A pesar de que tenía la gorra de capitán, de marinero, capitán. De capitán de la Marina. Pero... Me quedó bien el peinado. Ustedes comenten acá abajo. O en la chat de la Premier. Si me quedan bien los cabellos largos. O... Es mejor que me los corte. Así. Esto lo pregunto para ver si están siguiendo el vídeo. Si lo están mirando. Intervengan en la chat. O escriban en los comentarios. Si me quedan bien los cabellos largos. Además, hoy no me rasuré la barba y la tengo de unos días. O... De un día. O dos. No me acuerdo. Pero si me crece mucho, se hace un problema cortarla. En algunos vídeos, tengo los bigotes. Sobre todo, algunos shorts en este canal. Y... Algunos vídeos en el canal principal. Entonces, hace calor acá al viento. Hace calor. Se me cae el celular. El brazo, mejor dicho. Hace calor y... Y... Por suerte que dejé el abrigo en mi coche. Porque afuera hace frío. No tanto, eh. No tanto. Porque hay sol. Amenazaba lluvia hoy, pero... Entonces, pantalones. Mi madre me dijo, ¿Por qué no te compras pantalones? ¿Por qué estoy engordando? Los últimos siete años engordé. Todo lo que había adelgazado yendo al gimnasio. Y... O sea, debería de comprarme ropa justa. Además, a ver qué te venden. ¡Ah, qué lindo! Pero sí, tienen un corte chico. 50% de descuento en la segunda unidad. Y gorrita negra. Gorrita negra con pantalón así. Camuflaje. Mmm... ¡Qué lindo! Lástima que no tienen tan bien uno verde. ¡Qué lindo! A la chica ahí. Lástima que no tienen tan bien uno verde. 48 una vez que haya trae tener 48 pero ahora no e questo panza 44 50 no sé que soy yo no sé no sé no sé no sé debería de ver a ver este 50 está cerca de las no lo digo porque antes que lo encuentro si son los dos los dos son yo tengo que ser más 50 no, según la talla italiana yo soy 58 no sé cuánto peso pero llevo completos de gimnasia que en práctica se me han alargado encima se me han alargado encima los completos de gimnasia tengo que adelgazar si no, compraba el de 50 y me estaba un poco largo por encima en vez tengo que hacer gimnasia todos los días tengo que hacer gimnasia todos los días tengo pedalera tengo un jugleta fija tengo de todo ahí mi madre siempre en la fruta y la verdura no avanza no avanza no avanza vendrían lindos pantalones ahora el celular me dice este Nokia H302 que tengo siempre dos horas y trece minutos o sea, yo he grabado más de 50 minutos no sé por qué me puede decir algo así se ve que yo con 16 gigabyte tengo más de 2 horas tendré 20 horas, 24 horas pero ahora voy a ver si me están esos pantalones no sé si la segunda unidad tiene que ser igual o no porque al límite para gastar 60 mil me compro uno que sea liso voy a ver, porque yo no creo de ser calle 50 ojalá aunque si lo compro a precio lleno porque compro solo uno me gustaría ser calle 50 bueno, pero que no me tiene que ir justo justo mi madre me compró un pantalón años atrás que nunca puse porque me iba, no cerraba el botón y ahora no cierra por 10 centímetros comprar cosas ajustadas o más pequeñas porque uno va a adelgazar no funciona no funciona vamos a ver y siempre si los ponen en liquidación es que nadie los compra no sé 50 qué es qué se pone en la otra tercha de la no hay 52 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 vamos a ver no, me va ajustado es inútil probarlo tendría que ir largo ah, ya, ya, ya es muy difícil, muy difícil, me ayuda a mí no, no No hay, no hay, no hay, no hay 54 o 56 como mínimo. No hay 54, no hay 56, hay tanta roja, pero no de la talla que yo necesito, porque antes que adelgazo pasará un año. No puedo comprar una cosa que tengo que esperar un año como mínimo y después no sé si me va bien, porque tal vez 50 hay que ver cómo está cortado. No es que yo puedo llevar cualquier cosa. Hay que ver cómo te está en el cuerpo. Puede ser que en un año adelgazo hasta la talla 50 y después no me va igual, no me va bien, no me lo siento cómodo, no me gusta. Entonces no. A ver si le saco la onda, si se escucha mejor. Total, ya he grabado más de una hora. Ya me estoy cansando porque esta va a venir una premier larga y no sé, no sé, acá siempre me queda el celular torcido y... Acá, vamos a ver, me preguntaron, ¿tú cuántos años tenías? O mejor dicho, era alguien de España, porque hablaba como Wilde Frank. ¿Tú cuántos años tenéis? Y yo le dije, mirad mis últimos vídeos y sabenmelo decir. Y os deciréis. Bueno, acá a la zona de cajas, hay un montón de libros para la niñez. Miren, un montón de libros para la niñez. Y acá hice un cortometraje años atrás. En esta zona, en el 2015, pero no sé en dónde lo publiqué. Si lo publiqué en Instagram, porque no había para YouTube. ¿En dónde lo publiqué? Creo en Instagram. Y ahora nos vamos a hacer la recorrida de antes. Acá hay la yerba mate, que yo tomo mate. Y les publiqué algún vídeo. Hay la cámara en barco. ¿Quién sabe que me estaba filmando? Estoy cansado. Mi brazo, está la yerba mate. Ah, qué vueltas que doy conmigo. Porque no tengo la forma de encontrar. ¿A ustedes les gusta el mate? Tomar el mate. Hay un montón de yerbas. Arroyo verde. Ah, las que yo tomaba. Las que yo tomaba una vez. Cruz de Malta. Ahora tomo más Rosamonte. Ray Cruz de Malta. Cruz de Malta, sí. Cruz de Malta. La tomaba un tiempo. Tomaba también Flor de Lis. Flor de Lis. Amanda, también tomaba Amanda. Bueno, las tomaba todas. Últimamente mi madre cambió un poco de marca. Acá hay... Esa es una confesión abrillantada, metalizada. No sé. Acá hay la confesión... Sí, hay las dos. La tradicional. Esta. Tradicional. Y acá ahí está. ¿Ves? Confesión especial. Especial, ¿eh? Lo dije, ¿eh? Y yo dije, esta es una confesión especial. Toda así, medio metalizada, ¿no? Y efectivamente, acá dice especial. Es especial. Tiene especial. Estar aquí. Unión. Bueno, ustedes conocerán, ¿no? No me pongo a hacerles ver todas las marcas de Cervamato que hay. Sí. Espero de podernos ir. Sí, pero después de hacer más la rodilla, se hacerle que tú 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 es que poner un antiinflamatorio, porque caminé en casa. Sí, sí, no me pongo. Y no. No, la rodilla tienes que entrenar poco. Mirá vos, la vieja, cómo va, gracias. Mirá. No, sos, vieja. El peso que hice para ponerlos acá estrapándome el corazón. Ah, me llamaba. Gacy, no está. Que creo que... Bueno, ahora que cargamos en el coche. Pero mirá, te tenés siempre que posicionar así, mirá, simétricamente. Y así... Sí, sí, para... Para dónde. Vendrá un vídeo de ocho horas. Y lo tendrán que mirar todo este vídeo de ocho horas haciendo las compras. Tal vez el vídeo más sin sentido de YouTube del mundo. Sobre todo me tienen que decir en qué local me encuentro. Bueno, que está escrito a los gritos en dónde estoy. Pero se lo pregunto para ver si alguien mira el vídeo. ¿En dónde me encuentro? ¿En qué hipermercado? A ver. A ver, a ver. Ahora le saqué la funda James Funda al celular. No que haya 302. A ver, a ver, a ver un poco. Se encuentra un espejo. Les hago ver. Les hago ver un poco de mercado mientras tanto. Mientras tanto que me filmo. Porque esta es una ovación a mi persona. Una apoteosis del YouTuber italiano, Santenchan. Busquen en YouTube canales. Santenchan. Van a ver cuántos canales tengo yo. Pero solamente dos que empezaron acá a seguirme en español. Quién sabe por qué. Y el canal principal son los más seguidos. Después tengo muchos canales. Tengo como otros 10. pero que tienen poco material porque no conviene, no conviene realmente estar cargando y recargando en todos los canales. Porque si no es muy dispersivo. Difícilmente yo tengo tanta creatividad como para estar todos los días, todo el día haciendo video. En vez, así hay cosas para la barbacoa, acá, vinos para la barbacoa. Así cargué videos de gastronomía casera en un canal de gastronomía casera, pero ese canal no despegó. Así así lancé muchos videos en Premiere. Habría tenido que lanzar esos videos en mi canal principal o en este. Habrían tenido más visualizaciones. Ahí tuvieron desde las 5 a las 60, 100 visualizaciones. Ahora quería hacerles ver el celular, pero no sé si encuentro de nuevo los espejos. Ahí hay dos por dos en Semillas de la Huerta. Ahora vamos a ver si encuentro un espejo. Creo que sí. Les hago ver con qué me estoy filmando, porque lo tengo que tener así el celular. Acá, antes había la custodia, la protección, la fonda. Me estoy filmando con un Nokia 302. Que no tiene, no tiene cámara selfie. Y tiene una cámara de 3,2 megapíxeles que filma en 6,40 x 4,80. En práctica, el formato VGA. Y antes tenía esta fonda acá. Esta, esta fonda acá. Hará un video casi cuadrado. Relación 4 a 3. Tendré que poner, como hice en el pasado, fotos de costado. Para, digamos, llenar el espacio para que no se venga un rectángulo negro al costado. Y nada, les hice ver el celular, ¿cuáles? Y acá hay colchones, ropa para cama, almohadas. Trazadas, sábanas, todo para la cama. 200 hilos, 144 hilos, 200 hilos. La textura. Canon. Un juego... Bueno, te lo descuentan al 50% en la segunda unidad. Pero, significa que... Las frazadas... cuestan... 68.992... 101.000... 91.000... Caro, muy caro. Yo estoy con... A ver... Yo estoy con sábanas de 10 años. La mayoría. O si no, tengo nuevas. Pero no las estreno. Propio porque yo soy de la idea de antes de consumir lo viejo, para pasar a lo nuevo. Pero acá el tiende muy caro. Las que tengo entonces valen eso. 100.000 pesos. O tal vez no. Tal vez no. Tal vez me gusta pensarlo a mí, que valen tanto las que tengo y que no utilizo. Porque son más cortas, a veces, de lo que me serviría a mí. Va a venir un video de largo, no sé cuantos de ustedes los verán hasta el final. O cuantos entrarán en la premiere empezada. Sí. Pero... Bienvenidos a todas y todos. Y vayan a ver mis videos en mi canal principal Santentano. Además, si quieren que los salude en un próximo video acá, salúdenme por debajo de esta premiere. Y yo los saludo en un próximo video o short, o salúdenme en la chat. Y ahora, ya, creo que mi madre habrá acabado de comprarla. Vamos a ver, yo tengo que arreglar la computadora. ¿Por qué? Porque... Yo tengo que arreglar. Ah, ¿buscas detergentes? ¿Ves como estornudos como cuatro veces? Sí, sí. ¿Cada vez? ¿Cada vez? hay sabanas que cuestan 100.000 pesos negra no, negrita no me gusta, trasparente a que yo tampoco ¿viste la cuadrada planca que compré acá? si, si ¿y estas que son? manchadas con cartugia acá hay una vacina el hombre me ayudó acá ahora la chica me hizo un ticket no se si llevar una o no, si ya tenes o descontarla si, pero sabes como las dos son entonces llévala ves, el hombre me ayudó a poner porque la bolsa es muy chiquita y él estaba acá muy gentil y vio que yo no podía se bajó y me dijo, quiere que le ayude ves ves y vos no me ayudas el hombre se bajó de arriba de donde estaba no, porque tal vez son las 3, no se que hora es yo me filmo pero no se la hora a mi no me filmes por suerte ya nos vamos porque tengo el celular totalmente descargado esperemos que por último pueda por suerte que cerré dos o tres filmaciones dos o tres videos porque si no perdía toda la grabación si ahora se apaga el celular pierdo lo que estoy haciendo ahora por acá ya pasamos los chocolates encontraste algo de chocolate irás después a disco, no? los gaseosos que yo no tomo porque hacen mal hacen mal no hay que tomar, no me gaseoso es todo azúcar deportes deportes cuantos derechos de autor que gana Messi para salir acá, no? en una revista infantil bueno, bueno yo quisiera tener la revista Santel Chan doce mil pesos en leche para no tener un descuento no, no me parece porque después tengo que tomarla para, para doce semanas ah, mira una vez me jodí con unas viromas que eran de macro, no? eh 8 son galletitas si, si bueno comprarla lo importante es tener dinero para comprar es tener dinero es tener dinero difusor de fragancia no sé cuánto tengo de carga de celular pero vamos a ver ahora ya llegamos a la caja ya llegamos a la caja porque mi madre tiene una caja especial la van a atender solamente a ella y a la señora que ya vino que bueno nos veremos después ahora pasamos por caja chao la bandina que quedó eh, si mira ah ya hicimos las compras pero yo esa que es de chocolate si, si porque las otras con la panda no para mi cumpleaños que va a venir dentro algún mes esta acá mira se parece rica o esta o esta y a mí me gusta pero compramos la grande para el cumpleaños te voy a pedir una muestra ah, gracias si como sos tan chiquito volviste tan chiquito ah, si te voy a regalar una mesa para mi cumpleaños una torta así que lindo como las que hacía el cocinero ese y a mí me gustan estas estas son como si fueran de marzapane pero no sé si los muñecos se comen ah, esa me encanta pero esta es también para gente grande esa de la granja con las gallinitas y las vaquitas dos pisos es como las de matrimonio la lástima comerlos los muñequitos que lindos que lindos no creo que los muñecos se coman no te queda te queda bueno acabamos las compras acabamos las compras y ahora vamos a casa vuestro capitán santechan los saluda nuestro capitán santechan los saluda he acabado esta odisea que durará dos o tres horas pienso y como pueden ver ahora finalmente como pueden ver de donde salgo Y ahora ven finalmente de donde salgo, ahora lo viero, y bueno fue otro día de compras, fue otro día, el tran tran cotidiano, que realmente, sí, ah bien, ya abriste, bueno, ahora los tengo, os tengo que dejar, quidense y a la próxima premier tan larga, no sé si la reta tan larga, no, no, bien, Chao.